Aunque no ha pasado a mayores y se han estabilizado dentro de la unidad deportiva de la lija, durante estos tres días de vacunación se han presentado ataques mínimos de nerviosismo y de baja presión entre la juventud, que han sido atendidos por paramédicos de protección civil municipal y médicos de la octava región sanitaria. La incidencia ha sido mínima, se atienden más de 20 personas por día y las causas más comunes es porque los pacientes acuden en ayunas a vacunarse, se ponen nerviosos durante el proceso y las altas temperaturas que se han presentado en los últimos días han ocasionado estas incidencias. Así lo dio a conocer el director de protección civil municipal, Adrián Bobadille García. A estas horas del día, en ayunas, el tiempo de espera de 30 a 40 minutos, el nerviosismo, bueno, influyen varios factores que hacen que a veces se sientan mal después de la vacuna. Pero bueno, tenemos un espacio especial para la recuperación, para la atención. Aparte tenemos los médicos del sector salud, aquí de la saludabilidad. Afortunadamente ninguno ha habido necesidad de trasladarlo, todo se ha rehabilitado aquí y vamos bien. Bobadille García informó que se cuenta con los servicios y los elementos necesarios para actuar en caso de que alguna persona presente complicaciones en su salud antes o durante la vacunación. Sin embargo, hasta el momento no ha sido necesaria y se espera que esta jornada se mantenga igual. Aquí tenemos tres ambulancias, tenemos un aire de shock, tenemos unos espacios para recuperación de personal. Hemos tenido algunas incidencias, pero ninguno ha sido necesario trasladar al hospital. Aquí mismo se valora, aquí mismo se estabiliza. De esta manera le estamos dando una adecuada atención a los jóvenes que, dicho sea de paso, los invitamos a que vengan a vacunarse. Por último, recomiendo a los jóvenes no acudir sin haber ingerido ningún alimento, traer su botella de agua o suero, ya que se tienen filas en el exterior del recinto en horarios donde el sol está fuerte, y mantener la calma en todo momento. Para Señal Informativa, Israel Torres.